A veces pienso que eres muerto, porque te quiero, porque sé que esto ya no es querer. A veces pienso que es mentira, y como entrarte en mi vida, porque sé que esto ya no es querer. Es algo más, algo que me llena, algo que no pueda ni envenenar, es algo más, algo más que amar. Es algo más que la distancia, que dolor y la nostalgia, sabemos que esto no nos va a separar. Es algo más que la noche, que en tus manos me enamoren, y que lo nuestro crees que cada día va, porque esto no va a pasar más. Y yo sé que no es querer, porque en tu sol, yo me puedo perder. Contigo, olvido lo que se ve, acaso no sabes que tú eres para mí, la noche y el fin y el fin y el fin. Es algo más que la noche, que en tus manos me enamoren, y que lo nuestro crees que cada día va, porque somos algo más. Mucho más que la noche, que lo nuestro crees que cada día va, porque somos algo más. Vamos a algo más. Yo casi, casi, wow, wow Un poquito más de entrega, nada más Un poquito más de que te aviente más Nada más Por ahí el sitio es excelente Al final te estás esperando mucho mejor Estás proyectando el mejor ambiente Wow Te voy a invitar a mi grupo Eeeh, dado